Muy buenas, hace esto nada más ingreses a palia después de un mantenimiento, reinicio, lo que sea Y es dirigirte y buscar estos árboles morados Mirad cuántos árboles morados hay nada más que reinician de un mantenimiento O porque sacan los servidores o lo que sea Es una santa locura y podré sacar muchísimos árboles morados Simplemente después de un reinicio, mira aquí hay incluso un cuarto, es una locura Hay uno, dos, tres ahí, un cuarto aquí y seguro que sigamos por ahí caminando seguro que encontramos más y más Es una santa realidad y tenéis que hacer esto siempre, siempre, siempre Que reinicien o hagan un mantenimiento o se caigan los servidores o cualquier cosa que haga Mira, otro más aquí, es exagerado esto, es una locura la cantidad de árboles morados que hay una vez que reinician estos servidores Así que aprovechar esto para encontrar muchísimos árboles morados Mira, otro más ahí al fondo, es una locura, es que ya os digo que no tiene sentido ninguno Y eso que apenas me estoy moviendo de la zona, pero ya os digo que si comienzo a moverme Vais a ver una cantidad que es aún mayor todavía Si esto no es sorprendente, quizás veis incluso más Así que ya sabéis, haced esto en cuanto reinicien y aprovechad esto cuanto antes ¡Gracias! ¡Gracias!